Ante todo, muchas gracias por recibirnos, síndica. Como siempre hemos visto que tenemos tiempo de no venir, pero hemos visto su trabajo, que está atendiendo a la gente. Como siempre, regiduría llena, atendiendo... Sindicatura. Sindicatura, sí. Sindicatura 2. Pues se está atendiendo a la gente y vemos que siempre tiene muchísima gente. Y pues hoy es el día del informe del don presidente municipal de Chilpancingo Herrero, el presidente Asturillo. Entonces yo lo que estoy viendo es que siempre ustedes, todo este tiempo hemos tratado de entrar, pero tiene sindicatura allí y está atendiendo y está haciendo gestoría. Pues quisiera que nos platicara de lo más relevante, de los problemas que han resuelto aquí en la ciudad de Chilpancingo, por favor. Bueno, la verdad que es un informe muy completo de los tres años de labores y que se va a hablar de todo lo que hemos hecho en Chilpancingo en cuanto a infraestructura, en cuanto a lo que es todo, lo que es saneamiento de Chilpancingo desde los drenajes, el huacapa, la planta tratadora, en cuanto al agua potable, el sistema donde lo reforzamos cambiando un sinfín de tubería, bueno, las calles pavimentadas, muchas, muchas acciones que hemos tenido, los techos, en cuanto a educación, respaldamos, apoyamos a muchas instituciones, desde un aula, baños, techados, fertilizante a tiempo, huacapas, sin olores, hablamos de muchas cosas, la verdad que son, este es desde mi punto de vista y porque pertenezco a esta también, a estas administraciones que ha sido para Chilpancingo, una gestión de cambios trascendentales para el mismo. Pues muy importante lo que nos acaba de informar, oportunamente, pues usted ha sido una persona que ha hecho mucho trabajo y que ha atendido muchísimas gestiones, realmente sería innumerable hablar de todas ellas, pero ha sido un trabajo muy extenso y que usted en representación de su presidente municipal, pues ha sido un trabajo muy hermoso, que usted enferma y no enferma ha estado al frente. Hemos tratado de cumplir en lo que nos comprometimos, sin embargo, falta mucho por hacer, pero estamos aquí de frente. Síndica, utilizando las redes sociales, esto es que ya la mayoría de los funcionarios lo están haciendo para tener contacto más cercano con la población, vemos que en su caso, pues, hace este tipo de recursos y la estamos siguiendo a través del Facebook, que es un recurso muy importante que se utiliza para poder dar a conocer sus actividades. Pues, mira, la verdad es que hay que modernizarnos, hay que estar al momento, porque uno tiene que ir con el tiempo y, bueno, es parte del trabajo, aún así nos falta mucho por subir al Facebook, pero en estas últimas fechas hemos tratado de estar en estos medios de comunicación social que mucha gente lo ve y que, bueno, hemos estado trabajando en diciembre ya con las posadas, con jornadas, con trabajo, con presencia en las diferentes actividades que el H. Ayuntamiento está llevando a cabo. Así es. Pues, algo muy importante que nos quisiera informar que nos ha pasado de convivir frente a la ciudadanía en este día tan importante. Bueno, que asistan y nos acompañen en este tercer informe de gobierno que tenemos que dar a conocer al pueblo para cumplir con la ley y que, obviamente, va a ser un informe muy completo. Vamos a hablar de lo que hemos hecho, de los logros, de los propósitos que nos hicimos y de los logros que obtuvimos, porque solamente de esta manera podemos llegar adelante. Muchísimas gracias por esta bella entrevista. Para la gente que nos ve, pues, en Europa, Estados Unidos y Canadá, Chicago, que tenemos una presencia muy importante que es como estudiar en Chimpancín. ¿Qué mensaje? Pues, que se pasen una feliz Navidad y que el próximo año sea de muchos éxitos para todos. Que cada quien logre sus objetivos, sus metas y sus sueños que tienen. Muchísimas gracias. Un hombre y cargo para toda la gente. María de Socorro Montragón Sosa, síndica del Ayuntamiento de Chimpancín, Berrejo. Gracias.